¿Qué tal? Muy buenas chicos, hoy les traigo otro nuevo video del Call of Duty Black Ops 3 jugando con la Vesper Duelo por equipos, este creo que es mi cuarto roa tu gol con esta arma Así que, vamos a ver, por aquí hay uno, aquí está, muerto Uff, está tirado en el piso, que campero, en serio Bueno, vamos a ir por en medio, a ver, aquí había uno, lo mataron Acá, uh, aquí escuché uno, voy por atrás, uy, casi me matan Lo mato, aquí está, ahí está, el que me había disparado Uy, casi se hace una doble, este tipo Ok, voy a ir por aquí, a ver si hay un enemigo, si lo agarro por atrás No, no hay nadie Uy, aquí hay uno Qué rápido se me gastan las balas, wow, me quedan 21 nada más Ok, ahí están haciendo respawn a este lado del mapa Así que, vamos a ver, aquí no hay ya, no hay, no hay, no mira a nadie ahí por ahí Bueno, aquí me ha dado un aliado A ver, mato a este No, me quedé sin balas con la Vesper Ok, voy a matar a este con la armita, le voy a agarrar su arma Vamos a ver, la HVK30 Yo sé que este es un, yo sé que este es un roato, roato gol con la Vesper Pero, este, no ando, creo que se llama carroñero, no sé, algo así El que recoge la munición, pues no lo ando A ver aquí, no, por favor, no te escapes No te escapes Mataron Vamos a ver, uy, aquí mataron uno A ver, no hay nadie No hay nadie, ok, aquí está Ok, muerto Voy a ir por en medio del mapa, a ver si hay alguien, no hay nadie, no, nadie Ok, nadie Bueno, continuamos Ahí está, ahí está Lo mato Uy, tengo el Rave Tengo el Pectre, creo que se llama en español Rave No sé muy bien Pero bueno Lo mataron, así que ahora vamos a respawner Con la Vesper A ver, voy por aquí, esta parte del mapa Vamos a ver, no hay nadie Vamos a ir por acá, que miro que mueren mucho mis aliados por aquí Uy, ahí hay uno Hay dos, hay dos No, me mató el otro Da la M8 Wow, bueno Vamos a ver Por aquí mueren muchos compañeros, eh A ver, a ver Ahí hay dos Evidentemente Ya los mataron, en serio O sea, no me dejan ni uno Voy a restar a KN para que, a ver si, o sea, si me quedo sin balas con la Vesper Pues continúo con la KN Estoy viendo que estoy solo por esta parte del mapa Así que creo que van a hacer respawn por acá No sé muy bien Ahí está Por aquí Acá habrá otro, no Ahí hay uno Esto para abajo O creo que entró en la casita esa A ver, a ver Aquí mata a este Bueno A ver Por aquí murió algo Pero Por acá A ver, por aquí no hay nadie A ver Acá no hay nadie Están muriendo mucho Mis compañeros Y yo no veo ningún Ningún enemigo ¿Dónde están? Se responde acá atrás Si van a empezar a hacer respawn acá Ok, están muertos O sea, que rápido matan mis compañeros A los enemigos Mira, otra vez mataron a otros enemigos Otra asistencia Buena Ahí está Bueno Sí me gusta Pura asistencia A ver Aquí hay uno No le quiero puchar Porque ahí está No le quería puchar Porque estaba segurito Que él iba a puchar Así que no le quise puchar Vamos a ver Por acá no Nadie Por aquí Creo que hay dos Ya los mataron Y ahora están haciendo respawn Al otro lado del mapa Ok Vamos a ver Vamos a ver Voy a ir con la Vesper Para sacar los camos A ver Por aquí no Nadie Ok Nadie Nadie No 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 Nadie No Ok Vamos a ver Continuamos por acá Uy Creo que había visto algo Pero no sé Si se preguntan ¿Por qué es que Voy con la K&I No con la Vesper Es porque Estoy esperando Que se me acaben Las palas Con la K&I Para así Continuar con la Vesper A ver Y también Como les había dicho En el otro video Utilizo nada más La Vesper Para cortas distancias Ya que Se me hace más fácil Matar a los enemigos Y por eso Ando todo el tiempo Ahí recogiendo Otras armas Armas Como rifle Para larga distancia Y ahí me mataron No sé ni cómo Pero Continuemos A ver Vamos a ver Voy por acá No hay nadie No Definitivamente No va a haber nadie Porque está todo mi equipo Aquí Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Hay uno Lo mato Y otro Me equivoqué Y pensé que era el enemigo Pero era de mi equipo A ver Aquí hay uno Muere Buena Uy Carrito Uy Casi me explota el carrito este Hay un enemigo Matamos Muerto Tiro un care package Pero no sé No sé si agarrarlo o no Seguramente él va a venir Por el care package No Ok Lo está agarrando un aliado Ok Ya no importa Ahí dejémoslo Ok Vamos a ver No hay nadie Por acá no No Ok Evidentemente no están aquí Porque están haciendo Respond el otro lado del mapa Faltan dos Falta uno Para que ganemos Y ganamos 24-4 Nada mal Para duelo por equipos Así que Bueno Esto ha sido Todo por hoy No olviden Darle al pulgar arriba Comentar Y si son nuevos Al canal Suscríbanse Que me ayuda mucho Sus suscripciones Así que Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video Lo siento mucho Si no subí Videos Ayer Pero aquí les tengo Este video Así que Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao